hola amigos bienvenidos un día más soy yu yu y vamos a continuar con nuestra aventura aquí en lord of the ring return to moria vamos a seguir con nuestra aventura y esta vamos a las puertas de la nueva ciudadela orca aquí en las profundidades ahí tiene que haber un boss vamos a enfrentarnos a él después de ese troll que bueno hicimos un poquito de trampa pero antes de eso he visto por aquí bueno antes de eso he visto por aquí como que había mineral para el hierro me la trae floja el hierro vamos a entrar vamos a vencer a esos troll o eso espero a esos orcos más bien porque el troll ya está muerto y os voy a dejar por aquí una etiqueta por si queréis ver todo lo que llevamos de este survival basado en el señor de los anillos así que vamos a por ellos porque la ciudad orca nos prepara todavía mucha batalla que está mirando ese tipo que no hemos cargado a alguien no dónde vas tú desgraciado a bueno pero si es que me vine sin armadura es que soy verdad que el último día el último vídeo nos habíamos pegado aquí pero vamos a limpiar un poco antes de ir a por reparar el arma antes de ir a reparar la armadura le vamos a meter un poquito de caña a esta gente mierda me estáis dando y yo os voy a dar y no van a hacer mofes ya verá ahora no se ve nada gente perdonadme me están pegando aquí a oscura se quieren coger aquí en un cuarto oscuro unos pocos de orco voy a morir igualmente lo prometo me han envenenado a alguien muñetera rabia el veneno de los cojones pero si no me pegan como me envenenan tío alguna flecha o algo suros espera 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 que no quiero morir yu 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 que no quiero morir que no quiero morir que no quiero morir no quiero morir no quiero morir como me come me llevo el flechazo pegado sabe voy a morir en comete toda la carne esa y vámonos vale dicho estos chicos tengo esto encontrado aquí pero vamos a morir si sigo por este camino básicamente bueno me queda armadura y estoy envenenado bueno el veneno ha bajado un poco por lo menos este desgraciado va a morir porque uno de los que me has pegado un flechazo vas a morir desgraciado vamos a recogerlo todo y todavía estoy vivo no me queda vida es malo que ahora si ahora me envenenaran tendríamos un problema el problema es que estoy cansado tío no me vaya a envenenar otra vez tío me envenenan de nuevo estoy muerto gente hay que volver ay 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 bueno hemos encontrado muchas cosas tenemos más materiales pero esto es desgraciado uy 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 no veneno no veneno no ya estamos muertos me cago en el veneno y su puta madre madre que parió el veneno y la madre que los parió a todos los bichos estos de verdad y no tengo ni una puta mierda más no pues nada hay que volver otra vez pero bueno esta vez vamos más cerquita solo nos hace falta un poquito de munición no hemos cargado al troll no hemos cargado todo lo demás solo falta equiparse un poquito más y volver es quien no encuentre un sitio donde tengamos un sitio para volver mierda es que voy a morir me queda poco envenenamiento lo mismo aguanto lo mismo aguantamos a ver tengo otro diamante negro por aquí y bueno material de esta gente no he encontrado mucho me podría llevar también algo de madera pero no es el momento ahora mismo creo yo llevarse madera ni llevarse leche yo creo que lo mejor es irse lagarse de aquí lo antes posible seguir vivo y volver a por ellos la ruta de los peregrinos por allí delante pero quiero matar a ese bicho me he empeñado en que voy a matar a ese bicho y así va a hacer hasta que no encontremos un lugar un hogar o algo yo creo que aquí no vamos a encontrar hogares aquí vamos a tener que crearlos nosotros y yo creo que voy a crear un hogar por aquí en una zona intermedia aquí donde tengo la fogata seguramente me voy a montar mi hogar las tallas estas ya no me hacen falta y aquí podríamos montar nuestra nuestro karti no tener que volver hasta la quinta muñeta sería la idea y nos hacemos un portal y ya podemos traernos nuestras cosas y tal como tengo a ver cuántos diamantes negros tengo aquí tengo uno si pepillo tres me puedo hacer otro edificio yo creo que sí que nos vamos a montar un edificio nos vamos a montar una casa nos vamos a montar una chabola nos ahorramos todo este kilometraje que me estoy haciendo pero que cojones de verdad me ha caído una puta piedra si me llegáis a ver la cara cuando acaba de pasar eso o sea el juego se está pitorreando de mí o sea me salvo del veneno me salvo prácticamente de todo y el puñetero juego me la juega de esa manera cayéndome algo encima de la cabeza se me acaba de mear el juego encima literalmente el juego se acaba de mear encima mío me voy a cargar en tosunación y un poquito más o sea a 42 yardas de aquí me cae una piedra en la cabeza la madre que va a parir el juego y su nación serena tú espérate que ahora mientras cojo esto me cae otra ya verás desgraciado tío pues no me ha caído la putilletera piedra en la cabeza tío me ha dejado seco vale voy a por los tres diamantes lo dicho voy a por los tres diamantes y me voy a montar la chabola aquí tengo que buscar metal de deboese luego ahora tengo más cosas para hacerme voy a traerme tres diamantitos porque con eso me voy a hacer una base allí en medio y me da igual gastar tres diamantes si hace falta después la desmonto tío por eso lo voy a montar porque es que no puedo estar liando la que estoy liando yo aquí un guiso de carne por favor voy a dormir porque es que me ha puesto de mala hostia el juego uff bueno tenemos algo nuevo aquí tenemos nuevas recetas en eso de las piedras pero que coño tengo a ver tres setas en la fragua bueno en la fragua tengo la arma esta este lo puedo hacer el yermo me lo puedo hacer o me puedo hacer las botas como hemos dicho antes pero es que hemos descubierto también esto que no sé dónde no lo tengo descubierto dónde se hace pero tengo el escudo de Belegos igual cómete eso vale tú cocíname yo he probado con la carne salada tío porque lo otro me da una porquería sinceramente prepáralo todo aquí el escudo de Belegos no lo puedo hacer así que se hacen otras fraguas bien a ver para construir eso lleva 50 de granito uno y dos ya tengo tres y no sé si llevarme algún otro material tío yo creo que no a ver que me hace falta para eso piedra que lleva ajo escasea 50 vale yo creo que con eso me puedo hacer ya una de estas una piedra cartográfica sí así que nos vamos montamos allí algo y montamos una piedra cartográfica para venir aquí más rápido que no poder montamos otra y ya tenemos esa y la quitamos y ya está si encontramos otro sitio porque lo no puede ser es que cada dos por tres me estén reventando y yo tengo que darme esta pateada así que no paso sinceramente es que paso todavía es de noche no coma imbécil me voy a quitar la seta de aquí porque al final me las como ya verás la piedra como el chiste como lo de la farola de José Mota o la piedra derrumbe pues no me ha matado la piedra de eso se va a quedar se me va a quedar ya marcado para siempre otra vez tan vivo esta gente a ver que duermo va a salir aquí un bicho nuevo que ya amanece no pues me ha quitado 31 de vida no es mal que me voy a hacer una forja de reparar aquí debajo vale quiero ir allí y ponerme mi fogata en la fogata ponerme mi chabola ¿por qué? porque yo lo bargo no pienso estar muriendo aquí cada dos por tres e irme a la quinta puñeta me niego uy casi la lío vale rompe cosita que aquí me voy a hacer una chabola a ver aquí una piedrita está más cerca de todos los sitios donde yo me quiera ir y ahora aparte de la piedrita aquí puedo hacer comida ahora mismo no tengo pero aquí puedo hacer comida me voy a hacer un cofre con granito vamos a ver tengo que fabricarme esto cuánto me cuesta lo de reparar aquí lo de reparar tengo para el horno pero no tengo lo de reparar el fuelle no era herrería lingotes de hierro no pasa nada ahora puedo ir y venir y poner los dos aquí me puedo hacer la chabola pero yo creo que habría que hacer cobertura ¿no? hacerme paredes y cosas pero el problema es que eso ya está hecho y ahora ahí no lo voy a poder poner me gusta este sitio lo puedo encerrar aquí sobre todo lo que me haría falta hacer una cama molaría hacerme una cama lo que no sé si me va a dejar construir ahí las paredes yo espero que sí bueno no es muy bonito pero algo es algo ahora me hago la chabolita ahí la camita ahí y todo y ya está el catre ¿dónde está el catre? al petate me hace falta un restable de tela más alguien habrá soltado un poquillo de tela ¿no? ¿o no? aquí no suelta nadie tela bien de trazo de tela vale vamos a hacer una cosa quiero que da todos los materiales sí vale ahora vengo por ti claro eso no lo podré quitar porque si no se acaba la casa ¿no? por si muero ya con esto a mí aquí abajo me sobra bueno esto y la piedra cartográfica y un cofrecillo para soltar cosas lo vendría también bien de esto es madera 15 bueno ahora buscaré más vale tranquilo que ahora me busco mis 15 restos de madera no me jodas que sea la venenosa no no son venenosas a eso el taporbo porque lo destrozo venenosas son las que tienen las puntitas arriba vale ahora con eso me hago un pequeñito cofre aquí y para lo que yo quiero aquí ya me sobra bien sortemos mierda suelta eso suelta esto suelta esto suelta esto me hacía falta hacerme como he dicho estaría bien hacerme voy a soltar todo hasta la piedra bueno la piedra a lo mejor me la quedo lo de reparar tío me hemos dicho que era hierro ¿no? vale cinco de hierro me voy a por él me monto aquí también un cacharro de reparar y tengo de todo aquí y en el fogón de comida puedo poner comida lo que no sé es si pueden atacar el fogón y cargárselo y entonces a lo mejor se va toda la mierda yo confío en que no espero que no vaya por lo menos oye ¿me ha hecho caso? no me ha hecho caso yo esperando que me hiciera caso y no le había dado bien vale hemos dicho lingotes de hierro ¿verdad? para construir esto lingotes de hierro cinco vale cinco ya sabes por dónde y nos vamos ahora sí ahora tenemos ya allí la piedra del descenso de cristal no esa no esta de aquí de los abismos inferiores que tenemos una nueva base donde irnos y con eso ya me hago yo aquí la de esta de reparación y cada vez que me maten tengo esto aquí al lado tío porque ya estoy hasta la huevo hablando malamente ya venía que bajo un poquito de carne me podría haber traído para hacerla bueno ya traeremos comida aquí vale dirección hacia allá que voy hacia donde estábamos vamos a matar a esta gente vamos a acabar con esos bichos después cogeré todo el mármol que pueda para hacerme la chabola aquí bien hecha y para adelante pero esos orcos los saco yo de aquí y después seguimos el camino perdonadme los que quieran ver toda la historia muy rápido chicos pero a ver quiero disfrutar el juego quiero verlo bien quiero sacar todo el jugo que pueda el título y para ello tengo que ir mirando aquí todas las zonas vale hola amiguitos he vuelto he vuelto hijos de perras mierda eso es lo que no puedo permitir si me golpean me envenena no más que un desgraciado de esto me golpea ya me envenena ven para acá ven para acá ven para acá que te voy a poner la cara como un pan ay 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 tu madre por la espalda atrás por detrás no eh eso se lo hace tú a tus amigos a mi no vale o que vale cuarzo me han quitado ya una barra de armadura pero bueno ahora tenemos para reparar aquí cerquita ahora no me vais a dar la paliza como antes ahora tengo mi propia esa bola yo aquí que me deje tanto saltito a ver esto no se acaba nunca o que que no estamos en una horda tío un ataque de horda porque hay tanto bicho uno menos tú estás ya tocado otro menos que no me pegue es que estoy con este vale ahora hablamos vosotros y yo ese me ha dado tío en serio no me lo creo vale no ha llegado a envenenarme por lo tanto aguantaremos un poco vale el escudo aguanta de momento otro menos co de perra muérete ya hombre ya dejadme tranquilo ya ya quedáis menos de vosotros no os preocupéis pronto quedarán menos todavía si mi espadita lo sé hay bichequillos por aquí vale a la mierda vuestra planta esta la mierda el orco de los cojones ya ya tenéis ya frito orco asqueroso ya no vais a aparecer más se acabaron los orcos en esta zona he dicho ¿dónde está la llave orca qué coño estará en el otro totem vale no pasa nada aquí hay una ¿no? me han timado no me han dado llave orca allí ¿para qué lado? ¿de dónde narices se ha metido mi llave? no tío no me digas a buguear me he quedado sin llave qué puta manada tío qué cabronada tío esperaba que me diera la llave también de esto tío es una cosa reviento el cofre me da igual lo que tarde esto no da energía ¿no? no pero si hay un boss ahí delante a la mierda el cofre orco y tanta llave no me hace falta llave para un puto cofre orco de mierda vale si está el boss y está el jefazo por aquí tenemos que ir a descansar porque vamos cansados ¿vale? no podemos vencer al jefe creo que no vamos a poder vencer al jefe sin descansar vale estoy detectando orco y algo me dice que es el jefe que está aquí cerca porque la zona es igual que la otra ¿ves? y lo que hay es mucho orco tío mucho pero mucho orco y tú de gloria por rendir homenaje genial vale uno menos aquí hay unos cuantos bichejos pues nada habrá que pegarse con ellos ninguno es el jefe pero son todos orcos claro no que me envenenan di otro golpe más y me envenenan fuera bicho mierda me envenenó no sé cómo pero me ha envenenado sé cómo cojones me ha pegado ahí cuando estaba corriendo creo cuando le he vestido uno de ellos me ha pegado vale tengo que reparar toda esta mierda tío que me tengo que hacer todo el equipamiento pero necesito encontrar ese metal tío que no encuentro necesito encontrar pero el metal que no encuentro pues esto es grande de narices chaval pero grande de narices esto tío nos queda mina de moria profundidad de moria para aburrir creo yo todavía vale le vamos a dar un ratito al petate también estamos a media tarde si dormimos se nos va a hacer de noche del todo coge madera de urbas son hay si pero lo que yo voy a descansar mamón hay que descansar reparar esta zona ya se hacen los paseos se hacen pesados muy pesados tienen que hacer algo aquí para evitar paseo o ponerte algo con lo que moverte de un lado a otro más rápido o que no te canses tan rápido por lo menos que vale no se se hacen eterno estos sitios vale llega la noche y puede que venga la horda aquí tengo aquello esta fogata me la van a romper seguro esta gente realmente la caminata y poner el teletransporte es lo único para ahorrarme teletransportar menos por otra cosa ok descansemos que tenemos mucho cansancio no podemos pelear cansados y ahora pues claro se ha hecho de noche totalmente esto me va a venir muy bien esto me va a venir muy bien todo eso viene bien el cuarzo lo guardamos a ver que hora es de noche duerme otra vez no puede acaba de dormir pues nada nos vamos amiguito cambiamos ahora de camino es que quiero terminar con toda aquella zona voy a terminar con toda la zona horca tengo que acabar con todos los orcos de las minas hasta que no acabe con ellos no voy a parar ya he descansado por lo menos se te recarga la barra y va más rapidillo cuando estás cansado un coñazo a ver no tengo nada que pueda comer que no sea eso hay nada que pueda comer que no sea lo que me da salud así que no voy a comer ahora mismo piripiri 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 orquitos he vuelto hay más yuyu por aquí no habéis acabado conmigo ni acabaréis a ver a ver ¿dónde están los amiguitos? esta zona la tengo que limpiar de madera para que esto vaya más rápido hola hola me voy a cargar eso para que no salga más cuando me cargue esa banderita no vaya a quedar ni uno de vosotros puedo permitir más golpes porque me vuelven a envenenar y es lo que no puedo permitir ¿vale? si me golpean me envenenan no te gracia no perdona evitar los golpes a todas costas bichos asquerosos perdonad que me calle chicos pero me concentro en pegarle a estos bichos ya me han pegado por la espalda eso duele bastante y lo mejor es que tengo que ir discando para que no me envenenen evitar los golpes más seguidos porque como me peguen un par de ellos seguidos ya me meten en veneno no necesitas mejor no necesitas matar a este desgraciado que ya te ha pegado dos o tres veces a la mierda vuestra guarida eso pero lo quiero decir que después las redes estas se mosquean con las búsquedas los huesos los voy a recoger porque no los estoy utilizando todavía pero seguramente vienen bien mineral en algún momento me harán falta muchos minerales nena no muerto aquí hay otro otro hermano caído no se preocupe hermanos os vengaré lo sepáis hay un camino no hay que ser por otro lado me aparece un camino como por aquí se supone que de aquí paso a otro pero por el del medio ¿no? a ver yo no veo nada para andar por aquí por aquí estas paredes se pueden derrumbar yo diría que no hay que ser por ahí ah no va a ser por allí vale vale va a ser por aquí aunque parece que aquí no estamos en el mismo cuadro pero volvemos por aquí y ya vuelves a ese cuadro vale es que el mapa lía un poco en ese sentido eso es y ahora desde aquí vamos a tener una salidita pequeña por un lateral holi el lado madafaka oh oh el lado madafaka muchos bichos hay aquí sobre todo por el tema del envenenamiento le temo mientras no haya arqueros que me envenenen me encargo vosotros ¿vale? y ahora después me encargo del gordo vale vale ahora voy por vosotros no sé quién es vuestro jefe pero ahora le hablo ahora hablaremos él y yo amanece que no es poco tú para abajo voy a por tu compi venid para acá no vais a dejar de venir mientras que esté vivo el grande ¿o qué? me preocupa que yo estoy intentando limpiar y no se limpie esto mientras esté el grande vivo sigan saliendo hostia ese me dio fuerte no quería comer pero es que me faltaba ya comida también ¿tú quién eres? creo que este es el boss no, no es este es uno de los pequeños el boss está allí detrás va a ser como un un existero ¿no? ¡Mierda! sin impaciencia que te matan al final vale aquí ya parece que se acaba esto aunque están llamando a más gente y me han vuelto a dar sin sin darme cuenta al final me envenenan y me la lían no, que vienen más hay que matar al gordo olvídate de esta gente voy a por el boss ¿dónde está el boss? ¿tú? a por ti vengo yo mierda voy sin prisa ya me han envenenado es que creo que si me dan sin arco aunque me cubra me envenena si le doy sin o sea si me defiendo sin escudo aunque le den me envenena vale vengo para curarme otra vez tengo que usarme ya pociones para curarme tío mierda que me dure el envenenamiento pero no me puedo entretener con las mierdecillas estos si no mato a los otros no me van a dejar tranquilo a por este tienes que ir tú lo que evita el envenenamiento vale sobre todo el envenenamiento lo demás no está entre tú y yo amigo eso es lo demás que miren mientras que te mato ahí está huir perros asquerosos que vuestro líder está muerto bicho asqueroso de mierda se ha puesto duro se ha puesto complicado esto pero ya está acabado creo que hay sitio para monedas tengo que llevarme más monedas hombre restos de madera mierda he plantado de esta vale no tengo recursos para eso quiero ver que no haya nada por aquí arriba no hay nada en esta vez aquí arriba ni siquiera un cofre tío no de todas maneras yo creo que me falta una parte del hacha de Durin pero bueno ya iremos a buscarla cuando no haga falta ahora mismo tampoco me es necesario bueno pues este boss ya está la mierda está muerto vale o sea que esto ya es seguir buscando por la mina y ya aunque pique no me va a molestar los bichos por lo tanto ahora puedo picar todos los minerales que me dé la gana sin que me molesten las hordas muñeteras hordas de mierda creo que no me dejo nada espero no vaya guasa es que me he hinchado de matar 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 para nada deberías poder coger atajos entre rompiendo las minas estas llegar a hacer atajos por ahí todavía no sé para qué es el oro sinceramente todavía no sé para qué sirve el oro en este título no le encuentro sentido aún pero bueno ya lo encontraremos el estaño ahora mismo es que no lo puedo coger así que escogeré la piedra y poco más granate que es para pintar las armas de rojo que algunas pintaré luego pero ahora no y ya sí nos vamos seguimos el camino hay que bajar ahora las profundidades tío que ya sabemos el truco de la de la antorcha para que no nos mate la oscuridad tío hay que ver que me mató la oscuridad simplemente por no sacar una antorcha tío lo que es no saberlo el juego cuando le vas pillando el truco ya lo tienes hecho pero hasta que le pillas el truco te juega puñetas como estas vale venga vamos adelante mi valiente con la espada y con los dientes ahora cogemos los metales nos teletransportamos me haría falta metal el metal es en cuestión tío yo creo que ese metal lo vamos a encontrar en el siguiente lugar tío o sea como que va siempre por está un poco más para adelante de donde encuentra los objetos encuentra la receta pero ahí no encuentras el metal lo tienes más adelante eso en teoría no hay nada vale aquí tenemos la nueva la chabola nueva que nos hemos hecho para aguantar y desde ahí ya vamos hacia donde tenemos que ir vale y desde ahí ya ahora hacia allá la verdad es que si no se llegan a parar los bichos a lo mejor me hubieran dado más lata una mesa para comer si no no me puedo preparar comida aquí esta rellena no me da porque no tengo cebollas pero una carnecita de esta si me da eso no me da energía pero bueno preparando vale es que tengo que irme ya para el otro lado a sortar cosas vale y no no me da esto eso por aquí no sé si llevarme esos metales puedo dejar aquí toda la mierda que no voy a necesitar allí la madera uvasan si me la voy a llevar un poco de carne aquí por si me da hambre o cualquier cosa para preparar esto que es safiro y olita todo esto es para cambiar de colores creo pero bueno esto no porque esto si es para implantar para las runas la matista si sirve para runas las setas me lo llevo esto me lo llevo para allá vale todo lo demás creo que me sobra allí bien voy a las minas suelto materiales y continuamos vale nos falta encontrar el nuevo metal no se si tendremos que bajar a donde hemos bajado antes que estaba la araña y tal podría ser que tengamos que bajar allí podría ser que haya que bajar allí no lo descarto pero ya dormimos aquí mira como he toda esa carne preparada vale esto que era lingotes de plata un montón de lingotes de plata las piedrecitas se quedan todas aquí quiero añadir tesoro pero lo que quiero añadir es oro tío casi puedo hacer otro tesoro por lo que veo así que así puedo montar otro tesoro esto me podría hacer los virotes ya mismo bueno ya tengo madera de uvasán puedo hacer lingotes y llegar virotes perdón lingotes digo 30 25 60 y me he gastado toda la madera tampoco era la idea he gastado toda la madera de uvasán pero bueno me llevo esto dejamos esto tú te vienes aquí tenemos virote para disparar ahora dejo aquí los huesos aquí eso dejo aquí esto eso se queda aquí mineral de plata hay más minerales esos oro no ahí no va hay un poco de hierro creo que ha sido lo de cobre vale que otra cosa tengo aquí lingotes de chano hostia ya tengo 10 lingotes espérate porque a lo mejor a ver a ver a ver a ver que creo que si que me da tengo 10 lingotes vale el escudo es el nivel 2 no me hace falta pero tengo 2 y 3 5 6 7 11 11 11 tío 2 5 6 7 y 11 me falta un lingote pero creo que tengo uno aquí no guardé ninguno si vale los tengo que más pedís que más pedía 11 lingotes me los llevo madera élfica hay allí tela número esa me las hago tela de esa otro cuatro ahí va aquí lleva uno dos tres cuatro siete nueve y cuero necesito por lo menos también cuatro seis siete ocho vale vale por el cuero da igual me lo llevo todo bien pero me lo llevo todo y me tengo que llevar tengo 24 diamantes negros tengo que llevar me tengo que llevar esto tengo que hacer vale bien esto se hace con retazo de tela pues voy a tener que ir a por tela tío yo tenía que hacer tela pues lo tengo de sobra ya creo porque numerama de eso era unos pocos y no tengo retazo de tela porque lo de a ver pero no lo puedo hacer desde aquí no no puedo desmontar no vale no hemos descubierto nada nuevo ahora mismo no vale pues 3 6 4 7 8 9 10 no 9 me faltan 3 vamos al barrio gráfico me voy a traer retales de tela me voy a venir aquí voy a hacer eso porque no tengo para montar otro telar si no lo haría allí y ya lo dejo allí y listo pero no tengo otro telar así que no lo puedo hacer ahora mismo voy a tener que volver y hay que coger bueno el tema de la madera élfica no hay problema porque hay un montón de madera élfica en el de este élfico y tendría ya la armadura en condiciones tío tendría una armadura en condiciones estaríamos acubiertos me voy a dejar el pico en la zona esta para llevarme venía a traerme otra de las cosas especiales de ello que si me hiciera el pico de hierro nuevo estaría genial pero creo que no lo vamos a poder hacer y a ver qué puedo hacer con todo lo demás porque yo creo que tengo toda la armadura menos una no me voy a dar todo el paseo ese sin terminar lo otro así que vamos a coger los retales de tela de aquí que no tengo gran cosa tengo que recoger más letal de tela yo que lo estaba dejando por ahí yo lo voy a tener que estar buscándolo tú yo lo voy a tener que estar buscando no venimos aquí ahí voy a hacer la tela enumerada más esto que me faltan hay que ver cómo te hace el juego la puñeta necesitar un material que tú crees que no te hacía falta para nada y ahora necesitarlo al más no poder vale ya con eso me sobra vamos a por la nueva armadura vamos a por nuestra nueva armadura no sé por qué me tarda tanto alguien más de aquí si lo podéis dejar por los comentarios del canal le tarda tanto en conectarnos normalmente bueno de conectarnos de viajar sobre todo a este sitio porque todo lo demás me carga rapidísimo pero aquí me tarda un montón tío no entiendo exactamente el por qué tarda tantísimo hay veces que tarda menos pero me desespero un poco es verdad que este sitio es grande pero a ver nos medimos al oso a ver qué tal ahora esos ositos rompeme eso rompe rompe el árbol hostia pues ya sé cómo talar aquí hostias tío amiguito espérate que nos vamos a talar ahora te mato pero primeramente busquemos más arbolillos que talar tío amiguito vamos venga ya oso asqueroso ya ha cambiado mucho las cosas desde la primera vez que nos vimos he cambiado mucho he cambiado mucho las cosas desde la primera vez que vine aquí esto me va a hacer gracia perfecto voy a por mi armadura tengo espacio así lo siento realmente ya no me hace falta ni tu piel pero bueno cada vez tengo esto voy a ver si saco maderilla no me he traído bueno tengo el pico voy a tragar este árbol más madera élfica por si acaso este árbol no se puede ¿no? no ni de coña había que intentarlo total esos gerfos engreídos me la sudan mira hundita con este pico si podíamos venir aquí y limpiar toda la basura orca que tiene la ciudad a ver ese pico no con ese pico no tarda tanto mierda ya no me he dejado el pico allí vale he dicho me iba a dejar el pico allí para poderme llevar la antorcha y esas cosas que tengo aquí y el otro escudo y tal pero se me pasó se me pasó no me jodas no la puedo hacer aquí no es en esta fosa no es en esta porja otra vez está la de Narvi tío es en la fragua y dónde está la fragua de Kuzdul se supone que debería haberla encontrado antes de la gran fragua tengo que hacer una nueva forja o algo algo me falta me acaba de hacer una puñeta al juego muy grande había venido aquí a hacerme armadura nueva arma y armadura nueva sobre todo armadura pero armadura sí venía con todo preparado y no es esta tío yo vengo confundido de nombre de forja así que habrá que buscarla en las ruinas me da a mí que está por las ruinas lo que busco por las minas esto te pica osito las flechas te pican y no te gustan las escaleras ¿no? no te gustan las escaleras vale otro bicho menos y una ración más nos vamos al campamento pero realmente casi casi que me vi ahí con todo lo que llevo a la misma sitio que me he venido nos vamos otra vez a las minas bueno no esta vez no nos vamos bueno vamos a ir a las minas por soltar las cosas pero nos vamos a ir ya a lo que sería las profundidades ¿vale? porque si aquí no se hace vamos a soltar las cosas en las minas y nos vamos a las profundidades a terminarlas porque ya tenemos el bot de las profundidades de hecho nos hemos cargado al troll también o hay algo muy feo allí o ya podemos ir camino hacia donde quiero ir o hay algo muy chungo allí o ya nos podemos ir camino de lo que quiero vale toda la comida aquí esto que no tengo muy bien definido lo que es ahí me falta avena para hacer las lembas vale no pasa nada hay que dejar aquí estos materiales este mineral no me va a dar para hacer un un palé no? si me da para hacer un palé tengo los 12 lingotes eso ahí tengo la madera tengo que soltar piedra tengo mucha piedra no me voy a llevar no, es piedra no, si es piedra vale mucha piedra por ahí me la llevo y ya solo me quedaría esta madrilla y la mijilla esta voy a vaciar esto fabricar no? si ya había fabricado puede ser si ya había fabricado porque no tengo ahora mismo yo no fabriqué en el cardero bueno chicos pues vámonos a las profundidades vale venga va a los abismos inferiores vámonos para allá ya estamos en los abismos vamos a entrar nos queda que mirar nos queda bueno este hueco quiero revisarlo pero nos quedaría subir hacia el norte y ya tirar por aquí a ver si encontramos la salida de la ruta de los peregrinos así que el próximo día nos pondremos en base a ir a la ruta de los peregrinos pero hoy lo dejamos por aquí ya sabéis muchas gracias por estar por aquí gracias por darle a like suscribiros si no estáis suscritos y darle gracias también a los miembros del canal y mecenas de patron porque sin ellos sería imposible y el próximo día vamos a esa ruta de las pires de los peregrinos así que espero veros por aquí hasta la próxima locos